Esta es una de las series de las que casi nunca he hablado, y quizás ya es hora de hacerlo. Clarence, en mi opinión, es una de las series que considero extraña gráficamente, pero genial y una de las mejores de Cartoon Network. Esta trata de un niño llamado Clarence, que vive su niñez al máximo, que en cada episodio se refleja esto. Al ver la serie, tu puedes encontrar algo muy extraño en ella, y es que, ¿por qué el niño llamado Gilben no se mueve? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y es que se le puede ver en cada uno de los episodios, y este ni las pestañas mueve. Ya se volvió algo extraño como el caracol que sale en todos los episodios de Hora de Aventura. La teoría que ahora verás, afirma de que la razón por la cual Gilben es inmóvil, fue por el accidente que tuvo con Jeff sin querer. Gilben no es sin duda el más extraño de todos los personajes. Parece un maniquí al no moverse, y cuando en numerosas ocasiones se le hace una toma a él, lo único que podemos oír es un vientecito o brisa, que saber como carajos los demás entienden. Y creo que si Darth Vader le hiciera, y Gilben tira su aire, ellos se entendieran muy bien y serían la nueva sensación. Pero volviendo a la teoría, como les dije, en el episodio 5, llamado los millones de Clarence, Aquí Jeff empuja a Gilben cuando este se encontraba comiéndose algunas estrellas, haciendo caer a este al suelo. ¿Y saben qué es lo extraño? Es que cuando cae, este lleva la posición correcta, que aparece de nuevo en los episodios posteriores. Y no pienses que este, nunca se movió. Ya que aquí mismo, puedes ver como él actúa como niño normal. Además en su intro, tiene una expresión diferente a la que como aparece en los demás episodios, solo fíjate y verás que es cierto. Muchos dicen que ese accidente, le causó este mal, y también que este golpe, lo traumó tanto, que no se mueve. Y por eso, este tiene una expresión tan extraña en su rostro, que a partir de ese accidente, se le puede ver. ¿No lo negarás? Este misterio es muy extraño, y uno de los mejores en una caricatura actual. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.